No te digan como para esas heridas de aliviar Tú siempre me has confiado con nuestras formas No te veo la necesidad, no te sacaste de la cama Porque no tienes de la vida la mitad Porque tú sabes lo que quieres Porque escucha la verdad y nunca acordé yo Y ya lo que es, porque tú dices la verdad Porque soñar como lo que quieres Porque nunca voy a terminar con la paz O estás a mi siempre a la vez Pero para tu libertad Adiós y 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 Gracias por ver el video.